Zócalo Saltillo, el líder en información. Nuestro estado, ahora mismo, junto con otros servicios de la pobreza, con otras entidades, si no supieran bien qué está pasando, con nuestro estado hoy está creciendo como nunca, en el año 2012 y ahora. Bueno, pues nosotros sabemos también quién está cerquita de nosotros, por eso nosotros también emprendemos acciones de infraestructura, de promoción, por eso visitamos empresarios, por eso estuvimos ayer hasta allá hasta Química del Rey, donde está echando a andar la planta de sulfato de todos los más grandes del mundo occidental. Nosotros también empujamos, bueno, en la educación es lo mismo, o en la salud, si usted viera sus análisis, y solamente se surgieran los datos, y no los datos de referencia, es decir, no esos que dicen de tanto a tanto está bien, o de tanto a tanto está mal, pues usted agarra sus datos y se va, igual estoy bien o estoy mal, igual decir 450 del ministerio, para que vean, para que vean que yo tengo triglicéridos, pero no como otros que les andan faltando, pero si tú pones el referente, entonces ya sabes si está bien o está mal. Este programa es reconocido por el secretario de educación. Efectivamente. ¿Hay oportunidad de exportar este programa a otros estados? Fíjese usted que sí, y que nos daría mucho gusto, que no tiene costo, y que es un software, tengo que decirlo, que lo hicieron, que lo diseñaron los muchachos de las secretarias de educación pública, no tuvo un costo en ninguno de esos proyectos, que dicen, bueno, para iniciar necesitamos 100 millones de pesos, y traer asesores extranjeros, y una patente, y un software. Y eso también, esto me ha servido mucho, para ver que a veces las cosas más importantes las podemos hacer nosotros mismos. Les quiero decir que un experto en la materia, según la misma pregunta que me hizo cuando me vio, es ¿cuánto te costó el sueldo? Nada, el sueldo de los muchachos que son entregados en esto, de ahí de la Secretaría de Educación. Entonces, esto nos ha servido para otras cosas. Vino el actor Juan Manuel Herrera, él es el encargado de hacer un gran censo nacional, escuelas, caray, dinero, en todo el país, en un gran adelanto. Pero esto es más que eso, porque acá ya está la información procesada. Y por otro lado, nos hicieron los dos. Además, ya está vencido ese tabú, esa barrera, yo creo que me tal de que no podíamos adaptar a conocer la información. Ahí está. ¿En esta información tiene lo que son las evaluaciones, tanto a los alumnos, los maestros, la escuela? ¿Cuál es el desarrollo de esta plataforma? Sí, viene la información, pero no individualizada. Porque tenemos que proteger la identidad de los niños, porque tenemos que proteger su proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final, el objetivo nuestro es que el niño salga de la institución, con todo eso que les dije de habilidades, conocimientos, de niveles de excelencia. Y esto se va a operar en la palabra infinamente. Entonces, no podemos, además no sería justo, y además es violatorio de los derechos humanos, decir, el niño tal que tiene este resultado. Pero sí les cuelgo. ¿En la entrevista Mediano Morera ahí ya hizo algunas observaciones? Hizo algunas observaciones, y mexicanos primero también. Pero yo le lancé un reto a los mexicanos primero, que ustedes saben, es un reto Buenalí. Y ustedes saben que es una reflexión muy importante del país, que ha cuestionado fuertemente a la educación. Le lancé un reto. Y les dije, ustedes pongan, como se dice, el atletismo ponga la vara y nosotros la vamos a brincar. Es decir, díganos qué información faltó, o cómo faltó ordenarles información, para nosotros ponerle un reto. ¿Y han recibido algunas observaciones? ¿Es parte de alguna organización, sector o algún personal para mejorar el reto? Sí, 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 en estos días necesitamos juntarlas todas para hacer el cambio en el sol, para no nos quede todo tronchado. Pero también le hacemos felicitaciones, muchas, de que es toda la información que se deseó alguna vez. También de que es de fácil acceso. También de que tiene un diseño muy colorido, que es agradable a la vista. También que es muy claro, donde dice evaluaciones, aparecen las evaluaciones. No dice, usted va a sacar la media nacional y regresa, o sea, no. Bueno, usted no va a la escuela, dice, su evaluación está bien. La hemos recibido felicitaciones también por el hecho de que uno puede observar físicamente el cartel. En fin, creo que las uvas van bien ahí, que pueden mejorar y que además en la página de internet hay una cuenta, correo, para que la gente nos escriba. Y nos diga, esta página le gustó, no me gustó, es una. Pero también nos llegan cosas de la escuela. ¿Ya tienen fijo alguna mejora? Bueno, vamos a hacer paulatina. O sea, adentro de esos mensajes que está haciendo la gente se toma en cuenta para poder aquí fortalecer. Hay muchos, hay muchos, y todos esos los vamos a confrontar. Pero si usted se refiere a cosas que ya sí específicamente vamos a cambiar, pues sí, la señora Moreira nos dijo, oiga, pongan un panelcito donde ustedes le puedan aplanar. Y se han delistado con ver todas las escuelas. Yo le decía a María Elena, que normalmente, cuando alguien queda a conocer una información, no la clasifica, te la ponen en la nómina. Y ahí van muchos, a los 100 mil nombres, todo lo bueno. Nosotros clasificamos, hoy me están pidiendo, y lo voy a hacer con mucho gusto, que pongan, digamos que el bonche, como decimos, ¿no? Bueno, va a estar también el bonche. Claro, ellos son expertos en la materia y lo requieren para hacer comparaciones. Todo además se puede imprimir. Gracias.